¿Qué pasó? Saludos a este video de un nuevo video de Pokémon Espada y Escudo Y decirles que hoy voy a estar en directo aquí en Youtube Haciendo el evento que les voy a decir a continuación Es un evento que ya había informado yo días atrás Del Kramorant este, que se puede conseguir Shiny, que está al nivel 100 Que tenemos que derrotarlo unas, no sé cuántas veces, no sé cuántas veces era Me da que eran un millón de personas los que habían que derrotarlo en total Y bueno, que el evento empiece exactamente hoy, ¿vale? Hasta el día 9 de Febrero Ahora voy a enseñarles la noticia exactamente Vamos a analizarla, vamos a ver qué probabilidad hay de que salga Shiny Qué recompensa nos dan y todo eso, ¿vale? Ya lo he hecho en un video anterior Pero, si estás viendo este video de nuevo, pues es un video un poco recordatorio Y para decirles que hoy, por la noche en España En Latinoamérica no será tan de noche, sino que será por la tarde Haremos un directo aquí en Youtube Intentando atrapar los Shiny Y eso, y derrotándolo todo junto, ¿vale? Para ir acumulando derrotas a este Kramorant, ¿vale? Bien, vamos a ir a verlo, vamos a las noticias a ver qué pone Bien, aquí tenemos las noticias y el evento es de los secretos de la jungla, ¿vale? De la película nueva que ha salido con Espada y Escudo Y aquí está, ¿vale? Del 4 al 9 de Febrero 5 diguitas para poder, bueno, sí, para poder derrotarlo Unas un millón, aquí está, un millón de veces Y bueno, el objetivo es derrotar a Kramorant nivel 100 Un millón de veces para conseguir premios ¿Qué premios? Bueno, los premios los tengo por aquí, ¿vale? Va a ser un video bastante cortito porque es un video recordatorio Y decirles que si se suscriben al canal Y activan la campanita Pues lógicamente se van a enterar del directo que hago Y pueden jugar conmigo en incursiones, ¿vale? No hace falta tener el pase de expansión ni nada Así que pueden participar Porque sí y punto, ¿vale? No necesitan tener el pase de expansión Solamente necesitan tener el online de la Switch Lógicamente para poder jugar online Vale, aquí está Mayor probabilidad de encontrar los Pokémon de la película De los secretos de la jungla contra los que salude es fuerte Lo que dije en su momento Quagsire, Flygon, Golurk e Indidi, Embra Y Kramorant, Saini Que puede salir en un 2% de las incursiones de 5 estrellas Cada vez que te encuentres con un Kramorant Y las incursiones sean de 5 estrellas Tiene un 2% de ser Saini, ¿vale? Es fácil de entender Si te sale una incursión de Kramorant Durante el día de hoy, mañana, tal, tal Hasta el 9 Ese Kramorant va a tener una probabilidad De un 2% de salir de Saini Es decir, 2 de cada 100 Kramorant Que derrotes serán Saini Te puede salir a la primera Te puede salir a la quinta A la décima O a la 98 ¿Vale? Te puede salir Es cuestión de tener suerte, ¿vale? Pero esas son las probabilidades Bien, nidos en los que aparece Aquí no sé por qué pone esto Pero pone nido 36 Nido 36 Vamos a ver qué es esto Porque la verdad es que me está dejando un poquito tocado ¿Vale? La verdad es que lo del nido 36 No sé qué es Vale, supongo que será ¿Cuál es el nido 36? Nido 36 A ver, el nido 36 Yo supongo que serán todos los nidos ¿Vale? Como siempre Es decir, hay que recoger noticias del área silvestre Y punto No creo que es un nido concreto Yo creo que esto está mal de todas maneras ¿Vale? Porque bueno, aquí también te pone nido 35 Esto es mentira Es decir Yo creo que te puede salir En todos los nidos ¿Vale? Aunque te ponga aquí un nido concreto No Yo creo que salen todos ¿Vale? Si 500.000 jugadores Derrotan a Kramonat De nivel 100 Durante el evento Todos los jugadores participantes Obtienen una llamafera Toxiesfera Y bola luminosa Mediante regalo misterioso ¿Vale? Y si llegamos a un millón Nos darían Una chapa dorada Que es para subir a un Pokémon al máximo De Ips y demás Tres chapas plateadas Que es para subirle tres estadísticas al máximo A un Pokémon Y tres sartas de perlas Que yo no sé para qué es esto Sinceramente La sarta de perlas Si alguien sabe lo que es Que lo deje en los comentarios Porque yo sinceramente no sé para qué No sé si es para venderlo O cualquier cosa de esas La verdad es que no tengo ni idea Pero me parece un poco Un poco Plof esto ¿Sabes? Yo creo que hubiera estado Mocuay una recompensa Que te dieran a salud O algo así Sinceramente La verdad Un millón de personas Y te dan a salud Ya que lo estaban regalando En tiendas y demás Solamente por registrarte Pues tío Que más te daba Dar a salud aquí En un evento guay Dentro con un espacio de judo Y que la gente se vicie No sé ¿Vale? Aquí El regalo misterioso Estará disponible Del 10 de febrero Al 1 de marzo Es decir Una vez acabe el evento Vamos a poder Recibir el regalo misterioso Es decir Nos vamos al apartado Del regalo misterioso Recibir online Y te van a dar Dependiendo de lo que hayan hecho Si llegamos A 500.000 personas Que derrotan a Kramonat Nos darían esto ¿Vale? La llamafera Tosisfera y bola luminosa Y si llegamos a un millón Nos dan Lo anterior ¿Vale? La llamafera Tosisfera y bola luminosa Más La chapa dorada La chapa plateada Y tres altas de perla ¿Vale? Es decir Se acumula la recompensa Cosas positivas del evento Que lo hacen diferente Que ya no es en plan Te meto un Pokémon Shiny Y ya está No Hay un reto Ahí está el reto De derrotarlo Un millón de veces Por lo tanto Ya tienes un Algo que hacer Dentro del juego Tienes un ¿Sabes cómo? Decir Vale Tengo que hacer esto Para poder conseguir Lo otro Cuando metí en el Shiny Solamente buscaba el Shiny Y te salía Y dejabas de jugar Pero ahora no Ahora lo que tienes que hacer Es jugar Jugar, 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 jugar ¿Vale? Si te sale Shiny Bien Pero yo creo que Con todas las veces Que vas a jugar En algún momento Te vas a salir Shiny Yo lo buscaré Shiny Es un poco como Que no tengo Shiny Y ya saben que a mí Mi canal me gusta Que cuando salen estos eventos Pues buscar a ese Pokémon Shiny Así que lo más probable Es que Bueno, más probable no 100% seguro Ya vale Les aviso desde ya Que vamos a estar en directo Hoy por la noche Aquí en YouTube Activen campana ¿Vale? Seguramente dejaré programado En directo Aunque eso lo que hace Es que suele fallar Con el chat Aunque bueno Puede que lo deje programado Para que la gente sepa Que ahora voy a empezar Y así pues Que no se lo pierdan ¿Vale? Así que estén atentos A mi canal Y miren de vez en cuando Por si les aparece El típico mensaje De el directo Empieza en 6 horas ¿Vale? Y ahí apretan La notificación Activar recordatorio Yo creo que es Y les avisa De cuando empiece el directo Así que nada Ya vale Hasta aquí llega el vídeo De Pokémon Decirles que Que nada Que espero que se pasen Por el canal Cuando esté haciendo el directo Que participen en la raid Que Que no gasten Los Kramorans que tengo Que tengan Sino que los guarden Para después ¿Vale? Para poder Hacer bastantes a la vez Porque si no Voy a tener que buscar Con random Y eso es un poco lioso Porque no puedo jugar Con suscriptores Y nada Lo dicho Si se pasa por el directo Y me dicen Hey Joby Tengo un Kramoran Te paso código O no sé qué No sé cuánto O te agrego para tal Le voy a agregar Y vamos a jugar Así que Si tienen algún Kramoran Déjenlo guardado ahí ¿Vale? Así que nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Directo O lo que sea Bueno Nos vemos esta noche Venga Nos vemos Chao